El presidente municipal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, se dijo listo para presentar su tercer informe de gobierno, en donde dará a conocer sus obras y acciones durante esta administración, la cual concluye este 30 de septiembre. Además, refirió que no implementará un gran operativo. El funcionario dijo que de momento no se tiene contemplado cerrar realidades, únicamente se está considerando el cierre a la circulación de la calle Guerrero, desde Escobedo hasta Constitución. De ahí en fuera, elementos de la policía vial estarán controlando el tráfico de la Alameda y calles aledañas al Teatro de la Paz, lugar donde se llevará a cabo este informe. Cabe recordar que será el próximo 26 de septiembre, cuando Ricardo Gallardo Juárez, en su calidad de presidente municipal, ofrecerá su informe en punto de las 19 horas y toda la ciudadanía podrá acudir a escuchar su mensaje, siempre y cuando lo hagan con respeto y orden. Edición Abraham López, Miguel Ángel Lucio. ¡Gracias!